La NFL aplicó este miércoles una multa de 50 mil dólares al entrenador de Tampa Bay Buchaners, Bruce Arians, por golpear a su jugador, Andrew Adams, en el casco durante la victoria de playoffs del domingo. El incidente ocurrió durante el tercer cuarto del triunfo 31-15 de los vigentes campeones del Super Bowl ante Philadelphia Eagles. En la jugada, Tampa Bay había recuperado el balón cerca de su banda. En ese momento, Arians ingresó en el campo y golpeó el casco de Adams con la mano izquierda mientras profería gritos a su safety. Posteriormente, el coach de 69 años alegó que su acción era para evitar que Adams fuera sancionado por retirar a jugadores de la formación para reiniciar el juego, si bien el safety ya no se encontraba cerca de la pila. No puede sacar a los chicos de la pila, acabábamos de conseguir una gran jugada, una gran posición de campo y él está tratando de sacar a un tipo de la pila, yo traté de apartarlo de ese tipo para que no recibiera una penalización, alegó el coach el lunes cuando se le preguntó por el incidente. Liderados por el veterano Tom Brady, los Buchaners recibirán el domingo a los Rams de Los Ángeles en la ronda divisional de la conferencia nacional.